Pero se decide, como yo decidí, alguna noche, tocarle la puerta a la macarena a la mujer que me cambió la vida. Y tuve la valentía para decirle que antes que llegara, ya todos a la premararte para enamorarte. El tiempo que perdí, los besos que regalé, no eran necesarios para aprender, que cuando te encontrarás, lo sabía tan solo con mirarte, por primera vez. El tiempo que perdí, los besos que regalé, no eran necesarios para aprender, que cuando te encontrarás, lo sabía tan solo con mirarte. Y yo, como dicen, ay, 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 ay. ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Piénsate, estante conmigo Déjame que te muera, soy tu familia Si los que nos quedan juntos Déjame, las horas pasen como Cuenta que se escuche, yo Estándote conmigo La muerte de la felicidad La cena que no queda para de vivir contigo Buscándote conmigo Vivir en el que no puedo honrar Y por tu amor, ¿qué dice? Na-na-ra, na-na-ra Cada día más vivo Na-na-ra, na-na-ra, na-na-ra May-may-ya El síndrome cabello que he conocido Como dice No te olvide, no te olvide escapar No te olvide, no te olvide, no te olvide No te olvide, no te olvide No tienes que hablar No hay nada más que esperar Llegó el momento de beso Y me cego los pasos a tu lado 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 Y me voy dando cuenta Mi niña maldita Y me voy dando cuenta Y yo, yo, yo Buscándote conmigo La fuente de la felicidad La cena que no quiero parar Contigo Buscándote conmigo Prende lo que no puedo comprar Por favor, eres mi vivo A tu cara Hey, hey, hey La movilización Y sabe que no te olvide Lo que no me haces, esta lucha No me hagas Siento que no me hagas, esta lucha Y ahora que no te olvide Lo que no te olvide Lo que no te olvide ¡Gracias!